Gerald Piqué y Clara Chia siguen generando noticias y es que al parecer el ex futbolista y su novia decidieron dar un paseo por las calles de Barcelona. Inmediatamente los reporteros como corresponde fueron a hacer su trabajo y abordaron a la pareja para obtener alguna reacción y convertirla en noticia. ¿Una ansiedad? ¿En serio? ¿Una ansiedad? ¿En nosotros? Como siempre Piqué o Acemute o evade las preguntas y en este caso al tratar de evadir a los reporteros apresuró el paso dejando atrás a su pareja Clara quien no podía avanzar rápidamente por el tipo de zapato que tenía puesto. Piqué al ver que su pareja se quedaba atrás la jaló por el brazo haciendo que esta chocara con una señal que estaba en la acera aunque este hecho no impidió que los reporteros siguieran haciéndoles preguntas. Luego de que Piqué se diera cuenta del golpe que le ocasionó a Clara Chia, su pareja, su reacción fue estallada en carcajadas porque se lo encontró gracioso. Los reporteros aunque no obtuvieron ninguna declaraciones de parte de la pareja si pudieron captar este momento el cual se ha hecho virar en las redes sociales. Por el momento eso era todo lo que quería contarte y tú ¿Qué opinas sobre esta situación? Déjame tu comentario aquí debajo y no olvides dejarnos tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video seas el primero en enterarte. Hasta la próxima.